Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su enojania Y soñamos con hijos, que nos robó la mano Ella, ella ya conmigo, yo, yo no puedo quitarla Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas Junto a la costanera, y el pibe que miró Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla No puedo olvidarla Noche de mente Noche de mente